Ya visitamos en su momento la primera etapa, era la presa Limón y el túnel que permitía trasvasar aguas del Huancabamba, del río Huancabamba hacia la cuenca del Pacífico. Y ahora estamos verificando esta segunda etapa en la cual ya hay un avance de un 85% y de esta manera hemos dado pasos importantes, reales, que nos permiten decir que este sueño, este viejo sueño lambayecano de tener su proyecto de ampliación de la frontera agrícola, Olmos hoy día ya es una realidad y además este proyecto trae también el proyecto de generación de energía a través de la fuerza del agua. Esto es un cambio tremendo para lo que es Lambayeca y para lo que es Olmos, porque involucra un conjunto de actividades conexas que van a ver, generación de empleo, capacitación, instalación de agroindustrias y también un beneficio para 5.500 hectáreas del Valle Viejo, que son el Valle Antiguo, que es el que permitirá también hacer de este proyecto un instrumento de inclusión social. De tal manera de que Olmos se convierta en una ciudad pujante, en una ciudad desarrollada con todo lo que requiere la ciudad, con todo lo que requiere el bienestar de nuestros hijos. Por eso desde aquí les digo, este gobierno no los va a abandonar, este gobierno no se olvida de que existe Olmos en el Perú, este gobierno va a seguir trabajando y apostando por Lambayeque. Hoy día venimos de concluir un Consejo de Ministros Descentralizados en el cual hemos trabajado y hemos formulado compromisos de inversión que ya están en marcha, que están en marcha por más de 3.500 millones de soles para Lambayeque. Entonces, este proyecto involucra lo que es la conclusión de Olmos, la parte energética de Olmos, involucra la red de carreteras que requieren las tres provincias lambayecanas y sus distritos, involucra también la promoción de lo que es el turismo, involucra lo que es infraestructura hospitalaria e infraestructura educativa, involucra el desarrollo y modernización de nuestros muelles como el terminal de San José, involucra lo que es el fortalecimiento de la política social y los programas sociales que van llegando poco a poco, pero van llegando. Y esto quiero que sea así, de claro. Cuando dejemos el gobierno, este gobierno debe ser recordado por el fortalecimiento, por el carácter social que le dimos nosotros al gobierno, un gobierno que viene de abajo y de adentro, que sale del corazón del pueblo, que sale en la búsqueda de una gran transformación que empieza a través de la educación, a través del mejoramiento, del tratamiento de las poblaciones pobres, llamadas vulnerables, que queremos construir oportunidades no solamente en la capital del Perú, sino queremos construir oportunidades en las zonas rurales, en las zonas del interior del país. Nunca más las zonas rurales deben verse como la despensa de la costa, nunca más las zonas del interior del país deben verse como las zonas que deben servir a la costa y a la capital del Perú. Necesitamos administrar y dominar nuestro territorio, necesitamos aprovechar cada centímetro cuadrado de nuestro país para cuidarlo, para hacerlo producir y para que mejoren las condiciones de vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Esa es la gran transformación que queremos nosotros. Por eso estamos aquí, trabajando con la empresa privada, trabajando con sus alcaldes, trabajando con su gobierno regional sin pelearnos. No me importa en estos momentos el color de la camiseta partidaria con el que llegaron al poder, eso es lo de menos, es lo intrascendente. Hoy día le decía a Humberto que todos los que estamos acá parados tenemos que tener una sola camiseta, empresa privada, clase política y esa camiseta es la de Lambayeque. Esa es la camiseta que todos nos ponemos hoy día porque necesitamos comprender, necesitamos entender que si nos peleamos todo se paraliza. Probablemente por eso es que Olmos no fue una realidad durante más de 80 años, porque la clase política paraba peleándose. El presidente con el presidente del CETAR en esa época, ¿te acuerdas? La década de los 90, los CETARES, o los gobernadores, prefectos, o las otras autoridades, porque no llegaban del mismo partido político y se peleaban. Más en época de campaña electoral. Y yo quiero decirle al país que ahora que están en campaña electoral gobiernos regionales, municipales, ahora más hay que construir la paz, la paz social que requiere nuestra gente, nuestras familias. Y eso es lo que yo voy a impulsar. Por esto es que estoy aquí para con mi presencia inspeccionar que esta obra se concluya, no que se quede parada a 85% de avance. Porque esto va a transformar la economía de Lambayeque, va a transformar la economía de Olmos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando. Trabajando por los jóvenes, trabajando por nuestros hijos. Hemos aceptado la vida dura que nos ha tocado vivir como pequeños agricultores. No somos de los grandes agricultores que tienen plata para comprar cientos o miles de hectáreas. Somos pequeños agricultores que nos hemos hecho abajo, de a pocos. Muchos de nosotros ni siquiera somos de Olmos, hemos venido de más arriba, buscando una oportunidad acá en Lambayeque. Y hemos encontrado nuestro terreno, nuestro hogar. Ahora tenemos que defender nuestro hogar. Y la mejor manera de defender nuestro hogar es creando riqueza en nuestro hogar. Porque si no creamos riqueza en nuestro hogar, la tierra se malbaratea y se vende barato. Pero si tenemos un proyecto de irrigación, tenemos carreteras, tenemos infraestructura, nuestro terreno va a valer más. Y por lo tanto, somos más ricos. Y si tenemos nuestro título de propiedad, entonces somos sujetos de crédito. Y si tenemos nuestras parcelas en el Valle Viejo, pues tenemos agua de Olmos por derecho. Así que creo que Olmos es una oportunidad importante. Creo, Humberto, que este Consejo de Ministros descentralizado donde hemos venido, el Presidente de la República, con todos sus ministros, a conversar de manera horizontal, de igual a igual, sin soberbias, con humildad, a trabajar los proyectos que requieren Lambayeque. Y que nosotros nos estamos comprometiendo a desarrollarlos. Y que el compromiso del gobierno regional y sus alcaldes es a levantar todas las observaciones que se les haga para que los proyectos vayan. Porque tampoco puedo financiar elefantes blancos. Tampoco voy a financiar plazas, monumentos, palacios municipales. No voy a financiar eso. Voy a financiar agua y desagüe. Vamos a financiar hospitales y centros educativos. Vamos a financiar carreteras. Vamos a fortalecer y expandir los programas sociales. Nuestra pensión 65 para nuestros adultos mayores. Nuestra beca 18 para nuestros jóvenes. Jalihuarma para nuestros hijos. Vamos a financiar cuna más. Vamos a financiar los proyectos que pueden salir por Foncodes. Vamos a meter plata a COFOPRI para que entregue títulos de propiedad a sus propietarios. Eso es lo que yo puedo financiar. Lujos, excentricidades, banalidades, ni un centavo. Así que, así que, eso es lo que yo quería decirles. Decirles a todos ustedes que hemos construido nuestro hogar acá con sangre, sudor y lágrimas. Haber construido una tierra donde muchas veces no teníamos ni agua. Ha sido duro. Nuestros hijos no saben la que hemos pasado. Ellos no saben eso. Y no tienen por qué saberlo. Por eso es que hoy día queremos cambiar la realidad de Olmos. Para que ellos tengan otra realidad. Ellas tengan una realidad mejor. Empiecen con más facilidades en la vida de la que nos tocó vivir a nosotros. Esa es la gran transformación que yo quiero hacer. Que este sacrificio de décadas, de años que hemos vivido, de espaldas, con un Estado que no nos miraba, que nos daba la espalda. Que todo ese sacrificio hoy día valga la pena. ¿Y cómo debe valer la pena? Por estos chicos y estas chicas que tengan un mejor futuro que nosotros. Que puedan ser lo que no logramos ser nosotros. Y que con su triunfo, sea nuestro triunfo. Muchas gracias a todos. ¡Que viva Olmos! ¡Que viva Lambayeque! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.